de noticia, esperemos que pronto Tristán pueda salir de esto, sabemos que es una constante lucha que ha tenido también su padre para poder ayudar a su hijo a salir de esta situación, esperemos que pronto pueda estar al 100. Así es, esperemos que pronto esté al 100. Y pues bueno, también la rapera Cardi B dijo sentirse ofendida tras la constante confusión sobre su nacionalidad. Ahora, recordemos que Cardi nació en Estados Unidos, pero sus raíces son dominicanas y no mexicanas como muchos piensan. Durante una transmisión en vivo, Cardi dijo lo siguiente, me siento ofendida que la gente me diga mexicana y esas cosas, porque no soy mexicana, llama jamaicano a un haitiano, llama haitiano a un jamaicano y dime cómo se sentirán. Y aseguró también que la gente solo le dice mexicana para irritarla, así es que obvio se va a defender, pues nadie va a borrar su nacionalidad dominicana. Pero oigan, es que la mujer físicamente parece dominicana. Sí, obvio. La gente, bueno, digamos que por el color, porque pues la gente dominicana es morenita, el Caribe, la playita y tiene todas las facciones dominicanas. Las facciones, exacto. Según yo, tiene todas las facciones dominicanas. También es ya de cada quien, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo mexicana, no te vas a ofender, ¿no? No, porque yo soy mexicana de corazón y yo ya me siento mexicanísima, entonces al contrario. Oigan, por otro lado, a pocos días del estreno de su nuevo disco, Las mujeres ya no lloran, Shakira se encuentra en medio de una polémica luego de publicar un video en su cuenta de Instagram. Oigan, oigan, en el video la cantante se encuentra manejando mientras escucha junto a una amiga, puntería a todo volumen. Aunque la cantante, pues no va grabando mientras maneja, la colombiana deja de prestar atención al camino durante varios momentos, pues obvio para voltear a ver el celular de su amiga y cantar la canción a la cámara. Dicha acción ha sido calificada por los internautas como imprudente, pues un descuido de esa índole puede terminar, pues obviamente en una tragedia. Con mi Shakira, no, no se van a estar metiendo, con ella, no. Además, microsegundos que hace esto y... Entiendo, entiendo la preocupación de los fans porque todo esté bien y porque a mí a nuestra Shaki no le pasa absolutamente nada ni a su amiga que va en el auto, pero de verdad que no es para tanto. Fue un microsegundo que hizo ¡eh! y el volante ¡eh! No pasa nada. Pues sí, oigan, y de nueva cuenta, Bianca Sensori está dando mucho de qué hablar, pues ahora la pudimos observar con uno de los atuendos más extravagantes y chistosos. Esto debido a que usuarios en redes, pues han comparado el vestido con un condón. Así como lo oyen. El vestido es totalmente transparente y pareciera hecho de látex, pero la cosa no acaba ahí. Bianca también trae unas medias color rojo, lo que lo hace que su outfit parezca un condón, pero de sabor. ¿Ustedes qué opinan? Es que sí, hay algunos outfits que sí te relacionas, ¿no? Ah, es que sí, hay unos condones que sí te relacionas. Pero sí. Y va dejando el olor a fresa, seguro. Tú sabes que la gente hace comparaciones de los outfits de los artistas y es como, ¡ay, este parece un helado! Este parece tal. Este parecía un condón de sabor a fresa. Me han contado. Oiga, la famosa y mejor conocida como la reina del pop latino, Talía, encendió nuevamente las alarmas luego de que realizara una publicación en su cuenta de Instagram, en donde ella, sí, la estrella mexicana, escribió, Estar soltera, estar soltera combina con mi outfit. ¡Ay, ay, ay! Generando la confusión entre sus fanáticos que comenzaron a especular sobre una posible separación entre ella y Tommy Motola. Sin embargo, todo parece ser un guiño de la cantante mexicana al vestuario que utilizó para el videoclip Estoy soltera. Incluso su esposo Tommy le comentó la publicación con emojis de corazón y flamitas dejando de ver su admiración, obviamente, hacia ella. Así que no anden armando chismes. La quieren separar desde hace años de Tommy. Es un matrimonio sólido. Exacto.